Hola de nuevo, soy una vez más el More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para hablar de la película de la semana. Este fin coincidiendo con la marcha que busca concientizar a toda la sociedad en contra de la violencia de género. Se estrena Las Elegidas de David Pablos, una película además de buena e interesante, una película necesaria, una película que dialoga con la realidad y que dialoga con esta violencia sexual que se ejerce en contra de las mujeres desde muchos y muy diversos lugares. La película toma como punto de partida un texto de Jorge Volpi que luego se convirtió en ópera, pero una realidad triste y terrible que es el pan nuestro de cada día en México. Una realidad que a través de ponerle rostro a miles de casos nos cuenta la historia de Sofía y de Ulises, dos adolescentes que se enamoran y que van a ver truncado ese amor porque la familia del propio Ulises se dedica al negocio de la trata de personas, de la prostitución y el mismo Ulises va a ser quien enganche a Sofía y a otras chicas más para alimentar esa búsqueda de dinero de su padre, de su madre, de su hermano, lo que nos hace ver que, insisto, esta violencia se ejerce desde lo que podríamos decir como educación en la casa, se ejerce desde las costumbres, se ejerce desde roles que nos enseñan o nos traten de imponer, desde que somos pequeños, una película que ya tuvo un recorrido de festivales muy exitoso alrededor del mundo, que se estrenó el año pasado en la sección Una Cierta Mirada en el Festival de Cine de Cannes y que ganó el premio especial del jurado en esta sección. Y hubo una cinta que nos recuerda que el cine puede, además de entretener, hacer comentarios sociales. Lo que hay que ver este fin de semana, sin ninguna duda, es las elegidas de David Pablos, que ya está en cartelera. Soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.